Todos en el castillo despertaron, el rey y la reina felices prepararon un gran banquete de bodas para el príncipe y su amada princesa Blanca Rosa. Y en el pueblo las personas hicieron una gran fiesta con juglares que cantaban la historia de la bella durmiente y cómo fue que un príncipe llegó a despertarla con un beso de amor, que devolvió a toda la comarca la alegría y los colores en sus campos. ¡Gracias!